¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué dijiste de Zuko, güey? ¡No, también enseñó a Zuko! ¿A usar la espada? Sí, güey, las espadas duales. ¡A la madre! No me acuerdo. ¡Y se fue otra vez! ¡Se vaya al carajo! ¡No la necesitamos! ¡Mientras tanto! ¡Ahí está! ¡Ya llegó! ¡Ahora sí tú no te vayas! ¿Quién? ¿Yo? ¡No, pues pinche Lucía! ¿Qué? ¡Lucía! ¡U puta madre! ¡Oh, que el otro cabrón dijo! ¡Pues ahora yo me voy al chile! ¿Así nos vamos a poner? ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchachos! ¡Ya! ¡Este es el team! ¡El cabrón! ¡Ya lo represento! ¡Ni siquiera se han puesto Claudette! ¡Ni siquiera se ha puesto! ¡Que ya está lista! La otra Claudette, ¿no? Dices Ah, neta, sí Vamos a llamarle por su nombre de... De... ¿De qué? Es otro nombre, pues Ya, al carajo ¡Bujak! ¡Bujak Horseman! ¡Como la serie! ¡Ya está listo! ¡Faltas Bujak Horseman! ¡Sigues tú! ¿Bujak? ¿Bujak Horseman? ¿Sigues tú? ¿Vas tú, papu? A ver Ay, güey, no podemos jugar así los tres ¡Ah, carajo! Si no, se va a iniciar por tiempo Ya faltan 10 segundos Ponle algo así como fucking morro O algo así Twain Ya, ya, va a empezar ¡Ah, ya lo iba a poner! Donde esté... Este... Ausente ese otro tonto, ¿eh? ¡Se sacrifican dos! ¡Adiós! Listo, Kevin, ¿listo? ¿Listo? Sí ¿Listo? ¡No! ¡No! Ay, güey, pero... Debi ponerme... Debi ponerme no listo Debi ponerme de pañales, yo creo, güey Porque me voy a cagar Ey, no quiero que me mate Vuelvete bueno Ándale Ándale Mi mejor explicación para eso Este... ¿Cómo corros? Se me olvidó cómo hacer las cosas aquí Ya, pues, averiguas en la marcha, mi hermano No, güey, ¿cuál es el corre? Tú tienes el mismo control, güey Con RB, ¿no? LB 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 Que también con el RB Es la prueba de habilidad Digo, LLB O sea, con el mismo con el que corres Ajá Es con el que tienes que apretar la prueba de habilidad, ¿eh? Ah, ya, ya recuerdo, sí ¡Ánimo! Así podemos reparar todos los generadores Venga, Kevin Ya, ya, ya Voy a empezar, ¿eh? ¡Ya! 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 La rosa pálida Fantano de aguas estancadas No veo motores por aquí Yo tampoco ¿Dónde estás, Kevin? No sé, en una esquina del mapa, güey ¡Ay, aquí hay alguien! ¡Ah, estoy con la otra Claudette! ¡Ah, ya había un motor! ¡Qué bueno! Porque yo no he visto nada ¡Puta madre! Está por aquí el asesino ¡Sí! Ya lo escuché ¡Ah! ¿Tú también lo escuchas? Sí, güey Pues se escucha en todos lados, Kevin ¡Ah, ya vi quién es! Es la puta enfermera, güey Eh, la... ¿Y es puta, güey? Sí, güey ¡Ay, güey! La enfermera está cerca de mí ¿Sabes qué? Volteó para acá, güey Y me vio fijamente, pero... Estaba arriba del barco ¿Dónde estás tú? ¿Arriba del barco? No, yo estoy abajo, güey Arriba del barco hay un motor ¡Uy! Le pegó a alguien ¡Ah! La agarró ¡Uy! Ya la agarró, güey La va a colgar Bueno, qué bueno Ahorita voy a saber cuánto... ¿Dónde está? Mínimo para ubicarlo Güey, la va a colgar en el sótano ¿Neta? Ah, va a empezar a hacer camping Ya la col... Ah, no, no la colgó en el sótano, güey La colgó afuera, ya vi A ver, voy a ver si puedo salvarla ¿Estás cerca de ella? Sí, yo estoy cerquita Güey, no encuentro ningún puto generador Está... ¿Pero dónde...? Espérate, espérate Ya corrió... Ya corrió alguien a salvarla, creo Sí, ya la salvó Güey, arriba del barco Si estás viendo el barco Arriba del barco Hay un generador, güey Pero... Pero creo que el asesino Está ahí más... Al pendiente Que nada O sea, veo el barco Pero no veo el asesino, güey Creo que te veo... ¿Estás corriendo hacia arriba? No, güey No, ni que estuviera pendejo, güey El asesino está por allá Ay, güey, pero yo no veo... Es que yo no encuentro ningún generador aquí, güey Estoy bien perdido al carajo, güey Oh, tiraron a este compo otra vez ¿Voy con él? No, 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 espérate Se lo está llevando el asesino Ah, ya lo vi ¿Dónde están los putos generadores, güey? Chin, escucho al asesino Espérate No importa, no importa Se está llevando a alguien Ya, ya lo vi Ya lo colgó Ya, ya vi Ya lo colgó Uy, cabrón No me vio Está bien, güey No, 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 no ¡Córrele! 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 Ay, y lo va a seguir a él, güey Qué culo Llévense al asesino de aquí Para poder reparar ya Mínimo un motor, güey No llevamos nada Este está en el barquito, ¿verdad? Sí También yo llegué Hola, Kevin Hola Quítate, pendejo Voy yo ahí, güey Usted ha reparado del otro lado, cabrón Güey, nos va a ver Güey, tengo miedo ¡Kevin! ¡Kevin, tengo miedo! Cállate, güey, que no escucho ¡Oh! ¿Qué es eso? Repararon uno ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Bicho pendejo! No Güey, yo que había hecho mi prueba de habilidad ¡Viene, viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¿Sigues reparando? No, güey Pues me fui Estoy atrás de... Acá hay otro motor, güey Pero, espérate, el asesino ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, güey, ya me vio! ¡No! ¡No, te vio a ti! ¡Te vio a ti, güey! ¡Güey! ¡Corre alrededor del motor! ¡Ay, córrele, pendejo! Eso, métete por ahí, güey Que no me siga Voy a repararlo Voy a seguir reparando Voy a seguir reparando Sigo reparando ¿Está cerca de ti? Me la norteé ¡Ay, cabrón! Déjala ahí arriba, güey ¡No, mentira! ¡Ya me vio! ¡No vengas por acá, pendejo! ¡No, no, no! ¡No voy, no voy, no voy! Tú sigue reparando, güey Yo no voy a ir ¡Ay, viene! Va atrás de ti, güey No mames ¿Cómo que no voy a ir, güey? Por eso, pero tú sigue reparando, güey Yo no la pienso llevar allá al motor Síguele, síguele ¡Ay, güey! Va a ir, va... Ya viene, ya va para arriba, güey Ya va para arriba Ya me está dando miedo ¡No quiero! ¡Ya quedó! ¡Vámonos! ¡Ah, chingado, güey! Pero ya me tiró ¿Dónde estás? ¿Te va a agarrar? Sí, ya me agarró Ok Tengo un gancho a un lado aquí Ahorita te recojo Ahorita te recojo, Kevin ¡Uy, no! Y tiene... ¿Cómo se llama? Apretón de hierro Porque está bien cabrón Este... Y salirme de ella A ver, ¿está cerca el asesino? ¡Me va a llevar al sótano! ¡Qué hija de puta! ¡Uy! Que casi me le salgo Güey, escucho al asesino ¿Dónde está? Se fue, creo que al motor ese Que acababan de reparar Es que lo escucho Pero no lo... Está por aquí, güey La sigo escuchando Yo también, güey Entonces voy a rescatarte O te la pelas No, güey Mientras la siga escuchando Aquí no vengas ¿La escuchas todavía? Porque no va a salir de nada Sí Yo ya no No vengas, Claudez Claudez Está aquí abajo Está frente a mí Güey Está campeando más duro Está aquí abajo En el sótano Ah, güey Entonces ahí te quedas, cabrón Porque voy a ir a revisar Güey, es que ya no encuentro Otro generador de ahí Como mil, pero Nada más Es que campero ese Qué bueno Quiero uno, güey Creo que ya por fin Se está yendo A ver ¿Se está yendo? No, güey Está por aquí Está bien que se quede ahí, güey ¿Qué mejor? Sí, güey Pero voy a perder yo Ahorita te rescato No seas marica Ah, ya le pegó a alguien Es que el pedo No encuentra ningún puto generador, güey Pero si está campeando ahí Sígueme avisando Si se va Sigue por aquí, güey No manches O sea, le pegó al otro cabrón Pero no se aleja de aquí Pues seguramente piensa Que van a venir Para ir a rescatarlo Encontré otro generador Ya no se escucha, eh Y yo no encontré Ningún generador, güey ¿Vienen a salvarme ya? ¿Ya? Ahí voy Sí No, ya vinieron Ah, ok Uy, pero el asesino Está por aquí Güey, iría Pero no encuentro Ningún generador, güey El carajo ¿Qué hacen estas cositas? Buscar, dice Está vacía Deja de revisar ahí Vean, vean Por el amor de Dios Está vacía Güey, me va a agarrar otra vez Me encontré una linterna ¿Qué hace la linterna? Es para cegar al asesino Ya me agarró ¿Otra vez? ¡Hija de puta! Güey, es que está campeando bien duro, güey Yo lo voy a insultar tanto cuando Ya me morí, de hecho ¿Sí? Sí, ya me morí ¿Te puedo revivir? No, güey Nada, manches Yo voy a... Cuando se acabe la partida Voy a insultar tanto al asesino Porque es un jodido campero de mierda Pues así son los asesinos, güey Son camperos Por naturaleza No, güey Son unas mierdas Campeares de mierdas Puta, güey Y hablando de mierdas A ver Pon tu cámara, güey En mí Dime si viene Güey, yo veo exactamente Hacia donde tú ves Así que no voy a poder Hacerte eso Güey, es que lo escucho, güey Pero no la veo Es que no veo Ya no encuentro ningún mentado No, espérate Está con... Está con otro, ¿eh? Está con Boyac Sí, ahí viene, ahí viene De hecho No seas pendejo, Boyac Uy, casi te ven ¿A mí? No, estoy con Boyac Güey, avísame a mí, güey Boyac, que se vaya a la mierda Güey, el asesino está con Boyac No seas pendejo Es que no encuentro ningún generador Para reparar ya, güey ¡Ya encontré uno! Uy, casi te ven Creo que ya vieron al Boyac Sí Sí, ya lo vieron Está bien, está bien Que lo sigan viendo Ya lo voy a reparar Ya lo voy a reparar Está a punto de pegarle No, macho Que le hace el lío Güey, échame aguas, güey Si viene Sigue con Boyac, güey Está persiguiendo a Boyac Eso, Boyac Sigue ¡Uy, falló! Tú puedes, Boyac ¡No es posible! Espérate, yo te digo Sigue con Boyac, ¿eh? ¿Ah, sigue? Sigue con Boyac, sí Me falló el TP Me quedan como unos 30 segundos, yo creo, güey Y ya está ¡Y ya lo estoy viendo! Estoy viendo, estoy viendo ¿Dónde está? Creo que ya se fue No, ya no sigue con Boyac No, ya, ya vi Ya no está con Boyac Pero no importa Yo lo voy a reparar ¡Qué pendejo! Vámonos ya Uy, no, güey Fallaste como un desgraciado Supone que puede ver Cuando explota, ¿no? Sí Lástima que no puedes ver Al asesino tú Se está teletransportando, ¿eh? Lo escucho, lo escucho ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Me dio! Está de frente a ti, güey ¡Me dio, güey! ¡Ay, güey! ¡Muévete, pendejo! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡A la madre! ¡Muévete! El asesino corre más rápido Que tú, güey Eso sí te digo ¡Uf! ¡Falló otra vez! Güey ¿Qué hago? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No mames! ¡Wey, volví a fallar! ¡No mames! ¡Uy, otra vez! ¡Qué feo! ¡Falló ese asesino! Güey, no mames Es que la... Te puse muy a su cara ¡Ah! ¡No mames, güey! Güey, estás muerto, güey Super camperisísimo No hay pedo, güey Si lo reparan ¿Cómo se supone que lo puedo reparar más fácil, güey? No entiendo Digo, quitarme de él más... ¡Qué campero! ¡Ah, güey! Tiene un perk para que sea más difícil Así que todavía es más difícil No, no es cierto No está de camper Se fue A ver ¡Ah! ¡Uy! Lucía encontró la escotilla Bill reventó su motor, eh ¡Qué pensante ser humano! ¡Hagan paro! ¡Pinches vatos gays! Güey, te está campeando Porque no está con ninguno de ellos ¿Neta? Sí, sí me está campeando No está con ninguno de ellos, güey Te está campeando No, ya sé No, ya estás muerto No, le estoy escuchando, güey Pero supone que me está quitando la vida, ¿no? Pues si de plano veo que nadie me ayuda Pues intento huir, güey Si no me voy a morir Intentar huir Tiene un 4% de probabilidad de éxito ¡Ah, sí, güey! ¿Pero de eso nada? Güey, es una pendejada Y te mueres más rápido No, pero pues si ya me voy a morir, güey Pues mejor lo intento, ¿no? ¿No es mejor así? Eh, está Pues inténtale una vez Te queda para un intento nada más Inténtalo ya ¡Ya! No, no pudiste, ¿ya ves? No está con ellos Está conmigo, ya sé Está campeando, güey Por eso te digo que ¡Qué puto asesino de mierda! Güey, pero eso no es justo ¿Ya las abrieron todas o no? Ya repararon todos los motores Están abriendo las puertas Sí, aquí lo escucho, güey ¿Tú lo estás viendo al asesino? Nada más porque no está con ellos No está con ellos Pues yo no lo puedo ver, güey Pero escucho que está ahí contigo Sí, está conmigo Ahí está, conmigo ¡Qué tramposo es, eh! Ah, pero se le van a pelar, güey Ya, perdí Sí, güey Ya abrieron una puerta Sí, ya Güey, por eso te digo que es un jodido campero de mierda Ah, no me gusta No me gustó esta ronda No me gustó, ¿sabes? Vamos a reportarlo Por marica Sí, reportalo, Kevin ¿Cómo lo reporto? Ya se fueron Ya se fueron todos ¿También él? Sí, ya Ah, pinche jodido, güey Vámonos Vamos a insultar al asesino, güey Ok Ponle a fucking fagut, güey Algo así Ah, se me fue Se me fue, güey Qué maldito marica De todos modos lo va a reportar, güey